Te miento si te digo que no quiero ver de nuevo ese lunar Supongo que no soy el único que sabe bien en donde está Tapémonos los ojos y apaguemos esas luces de una vez Trata de hacerme perderme en tu cuerpo que yo conozco al revés Tú eres una serpiente que me aboga y que no me deja ni respirar Quiero desenvolverme que tú sepas quién yo soy en realidad Olvidemos con quién estuvo cada uno en el ayer Si tenemos las ganas anda dale mami por favor Una vez que me acojas en esos brazos dime que lo malo va a pasar Y en tus peores momentos te prometo que también voy a estar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Tú eres peligrosa como la marea y las olas del mar Cualquier hombre que esté contigo en esta vida vas a lastimar La oportunidad de estar juntos se fue, creo que nunca volverá Pero la conexión que tenemos no niegue, sé que aún está Tú eres una serpiente que me ahoga y que no me deja ni respirar Quiero desenvolverme que tú sepas quién yo soy en realidad Olvidemos con quién estuvo cada uno en el ayer Si tenemos las ganas anda dale mami por favor No ves que me acojas en esos brazos Dime que lo malo va a pasar Ciertos peores momentos te prometo que también voy a estar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Gracias por ver el video